Todos tendrían que abrir una ONG que se llamara Estafas sin Frontera, directamente, porque es que es lamentable. Es lamentable, primero, que diga que si es Madeleine, es lamentable esta médium que utiliza, que ella tiene fama, es también la niña que decía, o la chica que decía que es Madeleine, ya ha estado metido en otros casos diciendo que si era una cosa o era otra. En definitiva, me parece patético, lamentable y habría que incluso investigarlo cómo esta gente está utilizando el dolor de otras personas para hacer negocio. Esto, lógicamente, creo que está pasando ya los límites de la ética, de la moralidad, en el sentido de que, bueno, básicamente le han pillado diciendo que no se parecía a Madeleine en nada. Aquí hubo una experta que lo dijo claramente y ya lo dio en exclusiva. Una morfosicóloga, Irene López-Azor, que no se parecía en nada. Y ahora van a la otra. Esta señora, la médium, tiene fama de actuar de forma no de acuerdo a la ética, la moral y la legalidad en algunas otras ocasiones. Por lo tanto, creo que esto, los medios de comunicación tendrían de alguna forma trabarlo porque lo que buscan es esa publicidad, lo que buscan es sacar dinero y en definitiva están jugando con niñas desaparecidas. Que esto es muy grave, o sea, que intenten rentabilizar la desgracia de otras familias diciendo que, bueno, soy esta, si no soy esta, soy la otra y si no mañana la siguiente. Pues a lo mejor eres de esa parecida, pero en principio no te pareces ni a una ni a otra ni a las que vaya saliendo, ¿no? Y esto es un poco patético y lamentable.